Mis hermanos y hermanas de este pueblo israelita Con mucha alegría para nuestro señor Jehová de los ejércitos Y con mucho amor para nuestro señor, Ezequiel Jonás Alabaremos a Jehová, alabaremos al Señor Alabaremos a Jehová, alabaremos al Señor Porque él es grande, porque él es grande Brazos tenidos con vosotros, y de aquí con vos y amor Brazos tenidos con vosotros, y de aquí con vos y amor A lo lejos a quien canta, a lo lejos a quien canta Una alegre canción, una alegre canción Alabemos siempre hermanos, alabemos siempre hermanos A nuestro Dios de Israel A nuestro Dios, a nuestro Rey A nuestro Dios, a nuestro Rey Para todos mis hermanos, que se encuentren afligidos ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Tomemos fuerzas! ¡Hermanos! 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 ¡Hermanos. ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Akí oba, ay rai! ¡Akí oba, ay rai! Alabaremos a Jehová, alabaremos al Señor Alabaremos a Jehová, alabaremos al Señor Fúrgile grande, fúrgile grande A lo lejos alguien canta, a lo lejos alguien canta Una alegre canción, una alegre canción Alabemos siempre hermanos, alabemos siempre hermanos Al otro Dios de Israel, al otro Dios de Israel A nuestro Rey, a nuestro Dios A nuestro Rey, a nuestro Dios Y bendito seas tú, Jehová de los ejércitos Y con mucho cariño por todos mis hermanos De diferentes distritos y diferentes lugares Llevando la obra de bien social a todos los rincones del Perú Gracias, bendito Señor Amén Amén Amén